Vamos Atlante 10 y 20 Atlante, 10 y 20 Bien Bien Mac, bien Muy bien Muy bien Buen intento Leo, así hay que levantar la cabeza Cuando te agarra el balón ya sabe donde va Ay, yo le voy a poner más alto Thank you Real high Real high Como va Santi, como va Santi, como va Como va Déjalo fuera de lugar, mijo, cállate la línea Cuidado más, qué golazo Que rico sienta la era ahora Tranquilo, Julián Tranquilo, Julián Hay que correr más, porque estos niños andan cortado ahorita, mijo Eso Buena, muy buena Está buenito el día, oye Está agradable Está bueno para probar Fierra, porque está frillito y el pelicito Está el pelicito, pero está el aire Ya salió, eh Ya salió el balón Ya salió el balón Salió aquí Bien, está el balón Bien, ahí va el balón Buena Bájala, bájala Contrólala Muy buena, muy buena Chico Está subiendo mucho Cuando viene el balón Estás anticipando Acuérdate, tú eres el último Deja que cierre Junior o Leo Este es el balón Sí Sí Vuelve Sí Vuelve 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 Ciro esquina Vamos, sí Vuelve 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 Pues Vuelve 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 Segundo puesto de Santi Segundo puesto de Santi Santa va a caer ahí, mijo Vuelve Adi Vuelve ¡Gracias! ¡Abro! ¡Vente! 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 ¡Vente Maxi! ¡Vente Maxi! ¡Ve a venir tú mamá! ¡Que te llevas las camisas! Buena Lava, buen encanto. 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 Buena Lava. Buena Lava. ¿Cuánto vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Salve! ¡Suscríbete! ¡La frontera! ¡Suscríbete! 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 ¡F Eh, quiero ver en discurso! ¡Tranquén, trinação! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arranca Max! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.